Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cómo obtengo seguridad jurídica y seguridad de ejecución en un proyecto cripto? Parece una contradicción porque en un proyecto cripto tienes la blockchain, tienes los tokens, tienes una recepción de tokens, tienes stacking, sabes exactamente cómo están repartidos los tokens, lo has comprado, has entregado el capital, pero ¿cómo tienes seguridad de la ejecución o al menos de que se está ejecutando y cómo tienes seguridad legal? Pero legal en el mundo real. Pues la verdad es que no la tienes. En un proyecto cripto virtual te pueden decir que están haciendo el código, te pueden dar la información de Hitchcock y demás, te pueden estar contando historias, pero a la hora de la verdad realmente no sabes si están haciendo cosas. Nosotros, nuestra experiencia es que no tenemos nada claro de que los proyectos cripto en realidad se estén ejecutando y a la vista está que la mayor parte no sabemos qué están haciendo. Aunque ellos dicen que hacen cosas, voy a este sitio, tengo este partner, tengo este otro partner, estamos desarrollando una parte de inteligencia artificial, tal, tal, código fuente, todo virtual. Ni puñetera idea de si realmente lo están haciendo o no. Si nos vamos a un activo del mundo real, como puede ser Catanubis Coin, que es el proyecto minero, tienes un activo del mundo real que tienes que desarrollar. Ese es tu compromiso. Entonces, noticia. Tenemos la cantidad mínima necesaria para hacer el producto mínimo viable, como se suele decir. Hemos hecho una serie de ventas privadas, hemos hecho ciertas recaudaciones aparte y con ese capital estamos empezando este mes de agosto a desarrollar el proyecto. ¿Cómo vais a saber vosotros que estamos desarrollando el proyecto? Pues empezaremos a colgar vídeos y empezaremos a colgar fotos asociadas al proyecto. Fotos de gente en el mundo real trabajando. Fotos de gente haciendo sondeos, moviendo piedras, utilizando máquinas excavadoras, cosas de este estilo. Eso es la única forma que tienes de verificar que estamos ejecutando el proyecto. Obviamente, te puedes ir allí y verlo por ti mismo. Pero si no, lo que te vamos a hacer es... Vamos a cambiarlo al inglés, que tenemos más información. Lo que te vamos a hacer es colgar fotos y colgar vídeos, no solamente en la página, sino también en la parte de los Twitter y Telegram. Y, ojo, y cuando nos contactéis también vía WhatsApp. Para, oye, mira, esto es lo que estamos haciendo. Fotos de los productos. Esto es cobre. ¿Vale? Estos son los sondeos. Esto es la gente haciendo cosas. Esto es oro. Cobre oro aquí. Materiales. ¿Vale? Pensad una cosa. El 2,5% de una tonelada de mineral es valioso. 25 kilos de cada mil. Pero vale mucho. Entonces, iremos colgando fotos y vídeos de la progresión del proyecto. ¿Tenemos lo mínimo viable? Sí. Sí tenemos. ¿Vale? Fijaos aquí. Sí tenemos. Esto es lo que se está haciendo. Y esto es lo que se está haciendo. Se va a seguir haciendo y se va a empezar a desarrollar cosas. Fondoces y extracción de producto. Entonces, la única forma que tienes de controlar es que la gente del proyecto, en este caso nosotros, demos información continua en los medios de que se está desarrollando el proyecto. Ventaja. Es un producto, es un proyecto de mundo real. En un proyecto de mundo real, puedes hacer fotos, puedes hacer vídeos, puedes hacer un seguimiento de la forma más tradicional posible. El mundo tradicional, el mundo físico, es más fácil de seguir que el mundo virtual. Volvemos a decir lo mismo. Hemos invertido en estos meses en un montón de proyectos y nuestra conclusión es que el 99, 99 no han hecho nada. No han hecho el proyecto. Han movido el token, han hecho un montón de chorradas, pero no han hecho nada. Nosotros aquí lo tenemos fácil y vosotros lo tenéis fácil con nosotros. Oye, tío, empieza a colgar fotos y empieza a colgar documentación de lo que estáis haciendo. Pues tienes toda la razón. Eso es lo que tenemos que hacer. El otro pregunto, la otra pregunta clara. ¿Cómo obtengo seguridad jurídica? Soy un inversor, un inversor grande, no un inversor de 1.000 o 500 o 300 de TEN, que es fantástico. ¿Para qué sirve la blockchain? Muy fácil. Para tener una parte de un proyecto. Está guay. Está perfecto. Es fantástico. Ese es el objetivo de la blockchain. Compras tokens y ahí tienes tu parte proporcional. Puedes venderlos, puedes hacer stacking, puedes traspasarlo. Es fantástico. El objetivo que es que recibas por un stacking, bueno, el objetivo es doble, que por stacking recibas rendimiento, ya sea en dólares o en tokens, pronto recibiremos dólares. Y la revalorización de precio. Eso es fantástico. ¿Pero cómo obtienes seguridad jurídica? ¿Con un contrato en la blockchain? Bueno, parcialmente. Has aceptado unas condiciones de uso, etcétera, etcétera. Pero realmente, si eres un inversor grande, y esto va para los inversores grandes, y también va para nosotros, campeón. Eres un inversor grande, contrato de abogados, contrato notarizado. Quien emite el token es la empresa de Brasil, ahí en Brasil se pueden hacer estas cosas legalmente. Puedes hacer la emisión de tokens asociados a reservas. Entonces, ¿quieres invertir mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, cien mil, un millón, dos millones? Y no te atreves. Lo normal, lo lógico. Contactas, oye, quiere hacer esto. Contrato. ¿Por qué contrato? Bueno, no deja de ser un activo del mundo real. Hay una empresa detrás, hay unos activos detrás. Porque tú quieres tener un contrato, y yo quiero tener un contrato para justificar el origen de los fondos. Entonces, mil, dos mil, cinco mil, diez mil dólares, realmente no es necesario. Se puede hacer un papel, se puede hacer lo que queráis. No hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Con la blockchain es suficiente, pero se puede hacer un papel. ¿Quieres invertir cien mil? ¿Quieres invertir un millón? Contrato, dar los datos, se lo pasamos a nuestros abogados aquí en España, que son Lex Augusta en Zaragoza, Alejandro, prepara el contrato, Alejandro, con los datos, fulanito de tal, entrega tanto dinero, tanto capital para compra de toques, de reservas mineras de este registro, una empresa tal, 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 tal. Y ya tienes tu justificación legal. Y ya tienes tu justificación legal. Eso es lo que hay que hacer. Un contrato. Contrato de verdad, contrato en papel. Contrato notarizado. Se notariza, se traduce al portugués, se notariza en Brasil. Ahí tienes el contrato. Seguridad jurídica. Seguridad de ejecución. Coloaremos vídeos y fotos de que estamos ejecutando el proyecto y que el proyecto existe. Seguridad jurídica, contrato. ¿Es que esto va contra la privacidad? Bueno, pero también te da seguridad. Porque nosotros defendemos dos cosas. La primera, oye, ¿puedo invertir mil, diez mil, cinco mil? Sí, perfectamente. ¿Me vas a tocar los pies con el CAIC? No. No. No, si tú no quieres. Oye, quiero invertir mucho. Tú necesitas el CAIC y yo necesito el CAIC. Tú necesitas contratos y saber todo y tenerlo todo muy claro. Yo necesito justificar el origen de fondos. Luego, un activo del mundo real es mucho mejor que un activo cripto tradicional. Porque tienes la blockchain fantástica, tienes la posesión del token, recibes las regalías que te da y complementalo con la parte física buena, que son fotos, imágenes, control del proyecto, cómo se va desarrollando, vea dándome información. Y por otro lado, tengo un contrato, lo firma el dueño de la empresa, el administrador de la empresa. Hay unos abogados que diseñan ese contrato, mis abogados lo controlan, estamos todos de acuerdo. Así firmamos todos, ponemos los cien mil, los cientos mil, un millón, cinco millones, diez millones y ya lo tenemos todo muy organizadito y todo muy controladito. Eso es el verdadero objetivo. Y eso es como se hace. Con eso se obtiene seguridad jurídica y seguridad de ejecución. Porque nos lo habéis preguntado. ¿Quiénes sois? ¿Dónde está la seguridad? Perdona, nosotros somos los que desarrollamos técnicamente el proyecto. Seguridad legal está en Brasil, es la empresa, es el que tiene el registro, es el que ha hecho los estudios. Y al final, si hay que poner mucho capital, hay que firmar contratos. Claro que sí. Y con eso, total seguridad. Que es lo que yo pediría si quiero invertir mucha pasta en un proyecto. Contratos. Contratos del mundo antiguo. Tienen seguridad jurídica. Así que, esto es como se puede hacer. ¿Y puedo invertir al modo tradicional? Pues sí, puedes invertir con criptomonedas. También puedes invertir con Bitcoin, Ethereum, lo hablamos. Pero también puedes invertir con transferencia, con tarjeta. También se puede ver. Todas esas cosas se pueden ver. El mundo tradicional tiene cabida. Porque son activos del mundo real. Y el dinero va del mundo real, el dinero va para el mundo real. Con lo cual hay que justificarlo. Esos contratos son necesarios. Se puede hacer perfectamente la aportación, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Seguridad jurídica para el inversor y seguridad jurídica para el receptor. Entonces, no hay ni trampa ni cartón. Eso es lo que tenéis que buscar. Un abrazo y hasta siempre.